El cuarto sencillo ya de este año, ¿viene más música por tu parte de este año? Sí, muchas, 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 muchas. No esperaba cruzar el desierto Hasta que encontrara tu señal Eso que está en la versión acústica el día de hoy Tanto que su proyecto musical también es atente Y ahora que me siento es tan perfecto Ondas de frecuencia natural Rayos de noche simulan el sol Cuando he buscado por ti Prometeré arrancarte el dolor Si te quedas justo aquí Si te quedas junto a mí lo haremos Y ahora es por lo que yo voy, ¿no? Por este indie alternativo, por este sonido pop alternativo Para que salga, porque justamente hablando... Guardaré tus besos de amuleto Tu mirada siempre abrigada No te quedas sin duda No te quedas sin duda Y este inabajar es sencillo Si te quedas sin duda Y este inabajar es sencillo Como siempre Si te quedas sin duda Es una locura Donde el alma puede estar en libertad Rayos de noche simulan el sol